saludos alumnos de tecno trainer vamos a continuar con el modelo anterior y vamos a aprovechar para arreglar un bug al abrir el archivo hoy me topé con esto no que el modelo estaba completamente blanco y me puse a ver en los foros de 3d max y ya vi que este es un error que de repente salen las versiones de max de 2014 en adelante entonces este problema lo que tiene es que el objeto si rendere auxilia y le pongo luces si se va a ver pero pero no se ven los colores y se fijan no se ven por más que yo le asignó un color inclusive a todo el modelo o aquí no se ven los entonces después de mucho google lo encontrar y quise quise postearles aquí eso también la solución para porque no dudo que se vayan a topar con esto como lo arreglamos a él les va van a tener que ustedes que agregar aquí el al modelo un modificador que se llama vertex paint y aquí les va a aparecer esto y aquí le van a aplicar uno de estos es sí creo que es este este se fijan ahí ya me volvió a regresar el modelo a la parte pasada pero pero eso ya me va a permitir trabajar entonces ahora si me ven yo si yo me voy aquí a polígono le digo que ella es voy a tener que volver a pintar pero eso es mejor a tener que verlo en color así blanco no como estaban todos igual pero seleccionó aquí por los materiales y le pongo aquí rápidamente un color lo voy a pintar un poco más sencillo creo que era hasta aquí hasta los brazos y de este lado lo que vamos a hacer en este vídeo es tratar de animarlo un poco y prepararlo para llevar esa animación a este no se supone que trae botas no vamos a ponerle unas botas qué color será bueno vamos a hacerlo así y la cabeza era más bien como una especie de casco no no si les digo no sé la verdad por qué salió ese book pero sí vi que es algo bastante común me puse a ver les digo afortunadamente la comunidad de trimax es tan grande que no falta quien te saque de una bronca no entonces tiene que irse acostumbrando a eso muy bien ya tenemos nuestro modelo resucitado vamos a ver estábamos probando los huesos que así como doblaba aquí qué les puedo decir si lo veo aquí el modelo este doblez que tenemos aquí no es muy bueno porque si tenemos algo de traslape pero pero creo que también tiene mucho que ver en lo que me debo de fijar yo más que nada es en el hombro aún así la voy a tratar de una arregladita para que no sea tan recuerden que este modelo es para unity no hay no no lo vamos a llevar a una animación de gran calidad porque estos son modelos para videojuegos que son de pocos polígonos y más que nada juegos de celular porque hay juegos ustedes saben los de playstation ya en este caso el último que salió que ya tiene unos modelos que compiten no con las películas entonces piense bien vamos a tratar de arreglarle nada más si se fijan aquí está el problema del porque cuando doble este brazo me jala mucho este hombre hombro perdón entonces vamos a hacerlo así creo que no es tanto culpa de esto fíjense es culpa de éste que no está agarrando más todo lo que voy a hacer lo que nada tengo que localizar y lo voy a jalar un poco y para que me agarre un poco más de hombro espero no sea demasiado ustedes van a ver que cuando lo lleguemos estoy yo en itin yo en itin nos va a ayudar un poco con estas interpolaciones para que no se vean muy raras entonces creo yo que con eso va a mejorar ese hombro vamos a ver vamos a ver creo que sí mejor un poco este esto que está jalado aquí si no es como qué yo lo que quiero es que tener muchos muchos pero muchos personajes hay que dispararles pero si se fijan ahorita la cantidad de polígonos de este modelo son vértices faces que lo mismo aquí es a ver agarré algo que no es las propiedades de éste faces o polígonos 1036 perfecto es muy bueno eso muy bueno es muy ligerito este modelo entonces voy a guardar ok ahora quiero yo animarlo un poco no ustedes saben que para poner animaciones aquí usted lo que tiene que hacer es activar el auto que primero que nada primero que nada ustedes tienes que decir cuánto tiempo va a durar su animación por ejemplo un loop de alguien que está caminando a mi ver con unos 40 a 45 frames tienes más o menos un segundo y medio si estás a 30 fps es lo que dura entonces como nos vamos a inspirar fíjense bien hay una página aquí es también donde encontré en los foros de reddit aquí está bien este chaval lo de aquí es fue el que me sabía hace cinco años con este con ese tipo aunque fíjense bien hay una página que se llama mortal kombat es una página pues la verdad muy buena es un es un tributo a los juegos de mortal kombat y aquí pueden ustedes encontraron dice mortal kombat 1 todos los sprites de mortal kombat de mortal kombat tenía algo muy suave me acuerdo cuando pues salió que fue toda una miren aquí están los los personajes por ejemplo sub-zero claro que mi nuestro mono no se parece mucho pero bueno si se van ustedes aquí a completos para chico aquí podemos ver algunos de los movimientos entonces tal vez el más famoso de sus tiros de ésta donde está así vamos a tratar de medio copiar este movimiento yo sé que no va a ser muy fácil pero bueno así se fijan primero que nada vamos a calcularle cuánto sendra de loco un segundo segundo y medio a ver vamos a ver 1 4 si no en lo que el mouse y la mano pega y digamos de 40 frames ok nos vamos aquí al reloj de 3d max y le vamos a poner 40 ok primero que nada vamos a bajarle los brazos a este mono chequen cómo está aquí no está si está así tiene los brazos en los piernas medio entonces lo que vamos a hacer ahora sí vamos a levantarles esta pierna así no tanto no tanto lo que pasa es que aparte de que ésta sí está un poco así no vamos a tratar de girarles a piernas y vamos a tratar de girarles a piernas y vamos a tratar de girarles a piernas en los brazos en los brazos en los brazos en los brazos ok también se ven vamos así y le vamos a doblar este brazo y aquí donde se va a poner bueno por qué es muy importante fíjense antes de doblar este brazo para no confundir no le voy a doblar el codo cuidado con esto hay que elegir muy bien el este el ángulo lo voy a hacer desde acá porque le dobló el codo de una vez para el uno batallar fíjense no no batalla es para el otro lado qué raro que me deje se pone que están anclados esos polígonos pero bueno si veo yo aquí un doblez un poco pero quisiera que me jalara un poquito más estos vértices voy a arreglarlo una vez en este codo quiero fíjense bien que cuando doble este codo de aquí cuando doble ese codo de ahí me jale un poquito este vértice así que está y vamos desde seguro tengo el mismo problema acá es así porque si siempre se ocupa un poquito de ajuste y de este lado vamos a ver vamos a dejarlo así lo que vamos a ver si ahora dobla mejor ese codo un poquito mejor no es tampoco lo que da maravilla pero sí y el otro brazo como se mueve el otro si está estirado este es el el que dobla mano entonces vamos a jalar esto sí muy importante de una vez le voy a girar la cabeza y muy importante miren de una vez voy a girarle si yo lo veo que el personaje está un poquito vean aquí su su este no está viendo de frente entonces de una vez giro esto sí me gusta me gusta y vamos a ver cómo está su hueso de aquí si vemos más o menos derecho y vamos a agarrar ahora la cabeza está girando para allá hay que guardar por qué el book siempre estará listo no para atacarnos que le dobló su brazo este creo que no va a estar tan batalloso lo que sí es que bueno antes de doblarlo fíjense cómo voy a doblar tantito el codo que no quiero andar batallando y déjenme de una vez la mano ver qué la mano está un poco hacia abajo también no quiero que esté tan así ahora bajo esté así luego ver la mano está ok creo que más o menos empezamos a acercarnos este este codo también vamos a bajar lo sé creo que ya lo bueno se va a centrar más que nada aquí vamos a ver si mueve mucho el hombro si le fijan el hombro no va pegado el codo está pegado casi aquí a su cintura entonces vamos a considerarlo más o menos así ok entonces ahora qué es lo que se mueve si fijan sus pies que quedan ahí lo que se está moviendo más de menos más que nada aquí es la pelvis nos para acá para allá para acá para allá así no es un movimiento demasiado exagerado no es un poquito más o menos está ahí aquí viene lo bueno vuelvo a guardar espero que el vídeo quede corto porque ya he visto que los vídeos largos como que no se desmotiva en las personas antes de verlo no sé por qué ok aquí viene lo bueno fíjense bien cómo me pongo yo aquí a la mitad no perdón tengo que estar aquí déjenme le veo el lupo a ver uno dos tres para acá por allá cuatro cinco ok entonces sí sí es así entonces aquí bien se ven lo voy a hacer un poquito hacia acá ahorita voy a tener que hacer anclar estos pies ahí si no estoy mal aquí es más bien así voy a poner aquí la mitad así y voy a tener que hacer esto con los pies si no no va a funcionar miren si en cómo voy a tratar de agarrar una si se fijan se movió no no se movió porque no le puse el auto aquí buen punto entonces vamos a ver vamos a moverlo hacia atrás así y luego hacia enfrente más o menos ahí y fíjense bien con shift presionado así jaló este frame y lo hago hacia acá pues ahorita tengo un movimiento así no es claro la intención no la intención es que el mono se quede con los pies ahí no entonces vamos a ver ok es más o menos aquí a la mitad no en el 18 y así no con el 20 ok entonces fíjense bien presiona el auto aquí tengo que recuperar esa coordenada en la que esto está aquí entonces esto está más o menos aquí voy a tomar bien esta línea que está aquí como referencia y si se fijan este espacio en el que se vuelve a hacer para allá lo tengo que forzar aquí un poco sí muy manual pero bueno aquí lo vuelvo a forzar ahí y aquí voy a copiar este con este con shift ahora vamos a hacer lo mismo con este voy a tomar una línea aquí de referencia cuál podría ser me voy a acercarme aquí aquí está mi crucecita no fíjense voy a considerar que cuando está cruzando esto de aquí con esa cruz de ahí eso va a ser mi truco ahí y ahí clono aquí y ahora voy a detallar tal vez no tenga que ser tan tan pegado porque pues también él se debe poder mover un mover un poco el hueso ahí no aquí lo más importante es que esta frame sea la misma que esta eso es lo más importante pues hasta ahorita tengo algo así vamos a ver tengo al menos un sitio ahí ok no voy a poner muy ahora yo creo que la clave de suscribo aquí es como como se mueve su brazo así si se fijan por cada uno y fíjense el loop 1 2 3 4 en cambio la mano es el doble 1 2 3 es como si su mano estuviera subiendo y bajando subiendo y bajando entonces creo que Bueno, antes de animarla, esa mano está pegada aquí, ¿no? Entonces vamos a... Aquí es donde se pone más... Por eso doblé el brazo yo antes, ¿no? Vamos a ver si moviéndole más bien la mano. Así. Ok. Aquí en adelante es más la mano, ¿no? No es lo que importa. Vamos a arriesgarnos a... Tratar de sacarlo así. Déjenme ver a qué nivel está la mano. Ok. Está casi, casi pegándole a su barbilla. A mí cuando yo jugué a Mortal Kombat, que fue hace muchos años porque ya no me gustaron las versiones 3D. Siempre me gustó el pasito este de subscrito. Así que vean esto como un recuerdo de hace más de 20 años. Ok. Entonces vamos a ver. Voy a ponerle aquí. Voy a considerar que tiene cuatro loops. Antes de... Sube. Baja. Y aquí, miren. Vuelve a subir. Me voy a poner aquí la mitad. Sube. No, se me hace que está demasiado alto. Y no estamos solamente alto. Voy a regresar porque... Como que está demasiado... Ah, sí. Tal vez así. Ah, no, no. El brazo aquí, el golo. Ahí no. Tiene que estar pegado el codo aquí, sino esto no va a funcionar. Entonces creo yo voy a tratar animal mejor con el codo. Entonces, de todos los personajes de Mortal Kombat, este era el que más se me hacía. Lástima que la película no fue muy buena, ¿no? Quiero decir, quiero decir. Es que justo al pegar hacia atrás, él baja su mano. Ya le agarre. Pega. Sí, sí, sí. Ahí está. Cuando él hace hacia atrás... Ah, y hay otra cosa. Que él no se mueve en zigzag. Está como que dando brinquitos de un lado a otro. Entonces, creo que ese es el punto importante. Que no su movimiento de aquí. Es más, ¿cómo decirlo? Es más robótico. Entonces, tal vez eso lo podríamos arreglar. Fíjense muy bien. Vamos a hacer algo medio extraño. Aquí están las gráficas de animación de 3D Max. Aquí está. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a arriesgarme aquí con esto. Porque no había animado ya el subsidio. Entonces... Esto me... Es inclusive... Algo más nuevo para mí. No le veo aquí su... Por aquí debería estar. Su gráfica de animación. Se supone que es este hueso. Pero no veo su... Transformar, rotación. Es este huesito. A ver. No sé cómo que no lo logro agarrar. Se me hace muy raro que no vea su gráfica. Mira. Son los 20 frames. Está raro. No la veo. No la veo. PIP 01. Horizontal. Yo debería ver aquí más bien. Bueno. No sé por qué. Esto es muy fácil de animar cuando son otro tipo de objetos. A ver. Entonces vamos a tomar una decisión aquí un poco esta. Fíjense bien. Si yo quiero que sea medio robótico, voy a hacer algo. Voy a mantenerlo un poco... Fijo así. No, no. Me ha hecho apagar todo. No sé a ver. A ver. Segundo intento. ¿Dónde anda el gráfica? Muy extraño que no la vea. No sé si sea otro bug. Más de los que últimamente le he estado cachando aquí a... BIP 01. Tal vez esta opción no está aquí con los BIP. O sea, casi siempre yo cuando la uso dicen. Bueno. Ok. Vamos a tener que hacer un poco porque si no me va a quedar le algoísimo el video. Vamos a tener que ignorar un poquito esa parte del movimiento robótico. Voy a tratar al menos de hacer esto aquí. Vamos a hacerle un shift. Y otro shift. Y vamos a clonar esto. Veamos. Va a ser un subservo de farmacias similares. Ok. Porque si no, pues me va a quedar 21 minutos. Está muy largo. Ahora. Otro brazo. Ok. Este está más facilito. Para adelante. Para atrás. Cuando el mundo está atrás. Ok. Vamos a ver. Aquí está hacia atrás. Y vamos a bajarle este así. Parece que como que... Mueve un poquito así. Y aquí. Veamos que lo hace ahí adelante. Ok. Aquí está. Sí. Ahí está. Ok. Bueno. Creo que no estamos tan, tan peor. Ahora quitar el otro equipo. Acuérdense que el auto que cuando no lo usen, desactivenlo. Porque el auto y Mac se confunde. Y cree que están animando y les hace un verdadero show. Entonces, si se fijan, hay más o menos tenemos un loop. No es exactamente así como suscribo, pero bueno, creo que más o menos nos da una idea. Déjenme ver nada más que otra cosita por la cabeza. No parece moverse mucho. Creo que también tiene mucho que ver aquí. Ah, ya sé también, fíjense. Como que mueve los, los codos aquí. Pero bueno, creo que más o menos se entiende aquí el concepto. Discúlpenme si no está perfecto, pero bueno. Creo que apenas estamos iniciando con la animación de bípedos. Tampoco podemos pedir que ya, eh, tener el, todo el paquete completo, ¿no? Entonces, aquí está el modelo. Si se fijan, pues creo que está respetable. Lo siguiente va a ser llevarnos esta animación allí a Unity. Ok. Entonces, vamos a ver cómo, que no estaría inclusive mal hacer un jueguito de peleas. Al menos uno muy básico. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí el video. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.